Hemos dado un paso muy importante hoy en la firma de un convenio con la Federación Argentina de Cardiología y la Fundación Argentina de Cardiología, donde nos van a capacitar en materia del RCP, con la convicción absoluta que el RCP salva vidas. Hoy la doctora Salvati nos decía que la mayoría de las muertes no se producen en los hospitales, sino afuera de ellos, y que es necesario que tomemos conciencia de que cuando hacemos RCP estamos haciendo un acto solidario que tiene que ver con el otro, también tiene que ver con este concepto que nosotros siempre hablamos de la empatía, de la prevención en materia de salud. La verdad que llegamos a esta instancia después de un esfuerzo muy grande que se hizo desde la dirección médica, pero quiero públicamente reconocer el trabajo que hizo la Fundación Cardiológica, que es la rama comunitaria de la Sociedad Argentina de Cardiología, en conjunto con la Federación Argentina de Cardiología, para llegar a este momento, que es la firma de un convenio para entrenar a una parte importante de la población legislativa de la Cámara de Diputados. Es fundamental que la persona que está todos los días acá sepa cómo hacerlo. La llegada del médico en esta circunstancia siempre es tardía. La ambulancia nunca va a poder llegar a tiempo para asistir a un paro cardíaco que se produce en forma súbita en un lugar de trabajo como puede ser esto. Yo les pido a todos los trabajadores de la Cámara, a todos los diputados y a las diputadas que se anoten y hagan el curso para ser brigadistas en materia de RCP, porque todos debemos poder hacer la maniobra para ayudar al otro.